Lo que sí cabrea es lo relacionado al descanso. Ya se dieron cuenta que Argentina juega primero que nosotros, que va a tener 24 horas de descanso para viajar y para preparar el viaje para lo que quiera. 24 horas exactas. Ellos juegan de locales y viajan a Colombia. Nosotros jugamos de visitantes y regresamos a Colombia, pero un día después. Mucha atención amigos y amigas. Hoy tenemos noticias que están dando mucho de qué hablar en el mundo del fútbol. La verdad oculta sobre Argentina y la FIFA antes del crucial enfrentamiento contra Colombia en las eliminatorias para el Mundial de 2026 ha salido a la luz. Así que prepárense porque les traemos toda la información y detalles que ustedes deben conocer. La selección Colombia se está preparando para enfrentar a Argentina nuevamente. Tras la final de la Copa América de 2024, este partido corresponde a la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas y la noticia que ha surgido está causando revuelo en el ámbito futbolístico. Recordemos un poco el contexto. En la final de la pasada Copa América, Argentina llegó con una ventaja considerable en términos de descanso. La biceleste acumuló cuatro días adicionales de descanso en comparación con la selección Colombia antes del enfrentamiento decisivo. Esta ventaja logística fue motivo de preocupación y comentarios por parte del entrenador colombiano Néstor Lorenzo. Tras la derrota en la final, Lorenzo no dudó en expresar su descontento públicamente. En sus declaraciones señaló que la diferencia en el tiempo de descanso había influido negativamente en el rendimiento de su equipo. Analizando lo que fue la logística, los partidos y el gasto que hicieron los jugadores, creo que fue un poco disparejo. Llegamos en inferioridad de condiciones físicas, jugamos seis partidos en 20 días y Argentina lo hizo en 24. Estas palabras encendieron el debate sobre la equidad en las competencias internacionales y la gestión del calendario. Sin embargo, la historia parece estar repitiéndose nuevamente. En la próxima jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, la Conmebol ha decidido otorgar a Argentina un día adicional de descanso antes de su enfrentamiento contra Colombia. El partido está programado para el martes 10 de septiembre a las 3 y 30 pm en Barranquilla. Argentina jugará contra Chile el jueves 5 de septiembre, mientras que la tricolor enfrentará a Perú el viernes 6 del mismo mes en Lima. Esta decisión ha generado nuevamente un clima de incertidumbre y cuestionamientos entre los seguidores del fútbol. Pues bien amigos, uno de los primeros en alzar la voz sobre este tema ha sido el periodista Carlos Antonio Vélez. Este reconocido periodista no dudó en sacar a la luz lo que él considera la primera parte de la verdad oculta sobre Argentina y la FIFA. Vélez ha destacado las posibles implicaciones de esta situación y cómo podría afectar el desempeño de ambos equipos en la recta final de las eliminatorias. Bueno, estamos a pipo y cuarta ya de las eliminatorias. Ya nombraron árbitros. Nos toca una terna uruguaya en Lima y una terna chilena en Barranquilla. Es lo que hay. Es lo que hay. Hostogis. Pitará a uno y Maza pitará el otro. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Simplemente jugar. Más bien, lo que sí cabrea es lo relacionado al descanso. Ya se dieron cuenta que Argentina juega primero que nosotros, que va a tener 24 horas de descanso para viajar y para preparar el viaje para lo que quiera. Argentina juega el 5 de septiembre a las 9 de la noche contra Chile. Argentina-Chile. Argentina de local. 5. Y nosotros jugamos el 6 al día siguiente, viernes, en Lima, 20-30. 24 horas exactas. Ellos juegan de locales y viajan a Colombia. Nosotros jugamos de visitantes y regresamos a Colombia. Pero un día después. Lindo, ¿no? Esto no es nuevo. Esos privilegios de Argentina siempre los tuvo. Es que Argentina ha tenido un jugador mejor que Messi y que Maradona. Ese jugador ha sido el presidente de la AFA. En su momento, Grondona. Grondona le hizo goles a todo el mundo. Grondona siendo el presidente de la comisión de selecciones juveniles y de torneos juveniles de FIFA. Hizo campeón varias veces a Argentina. No, que es que Peckerman, que no sé qué, que los juveniles de Argentina. No, ganaron con uno y con otro. Varios torneos. ¿Por qué? Porque el que organizaba los torneos era Grondona. Y Grondona siempre le metió mano a esto. Él es muy hábil. Él se mueve muy bien. Entre telones. En puntitas de pie. Así como una bailarina. Y su heredero, el señor Tapia, es de la misma tesitura. Se mueve muy bien. En el Mundial de Qatar, cinco penaltis. Y le repitieron un árbitro y todo. Maravilloso. Lo saben hacer. Nadie discute que tiene muy buenos jugadores. ¿Quién lo va a discutir? Que Messi, que Maradona. Pero hay alguien que digita, ¿no? Que es el titiritero. Va manejando todo. Tienen una habilidad monstruosa. Y una capacidad de mimetización impresionante. Maravillosos son. Las declaraciones de Carlos Antonio Vélez ofrecen una visión crítica sobre la relación entre la FIFA y la AFA. Destacando posibles favoritismos y manipulaciones que han marcado la historia reciente del fútbol internacional. La figura de Julio Grondona, el rol de Claudio Tapia y las controversias en el Mundial de Qatar sirven como recordatorio de que la gobernanza del fútbol está bajo un constante escrutinio. Algo que al parecer no es de utilidad. Pues tal y como se evidenció en la pasada Copa América, el favoritismo por parte de la FIFA y la Conmebol hacia cierta selección aún se sigue dando. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo afectará este nuevo desbalance en los tiempos de descanso el resultado del partido? ¿Qué impacto tendrá en el desempeño de los jugadores y en el rendimiento de los equipos en esta crucial etapa de la clasificación para el Mundial de 2026? Amigos, el fútbol nos sorprende con giros inesperados y situaciones que despiertan debates apasionados. Lo que está claro aquí es que la tensión está en aumento y cada detalle cuenta en el camino hacia el Mundial. Estaremos atentos a cómo se desarrolla esta situación y cómo se prepara nuestra selección para enfrentar a Argentina en un duelo que promete ser bastante emocionante. Déjanos saber ahí, en la caja de comentarios, qué opinas al respecto. Nos vemos en un próximo video.